Bienvenidos otra vez a XCOMM Wisin. Wisin. No hay mucho que decir. Vamos a seguir entrenando a soldados totalmente al azar. Con mis 5 de créditos no puedo contratar nuevos. Y no quiero vender más cosas en el mercado gris, porque ya digo, aunque parezca que tengo mucho, esto luego no es tanto para las investigaciones. Voy a ver si no aparece ningún agua a fiestas. Ah, bueno, vale. Que no cunda el pánico, irónicamente, aunque está cundiendo el pánico en México a más no poder. Pensaba que había aparcado otro ovni en mi garaje, en mi jardín. Pero no, menos mal, menos mal. Sí, esto ya lo sabíamos del capítulo anterior. México no tiene mucho afecto, ¿vale? Me he reído de lo que viene siendo los mariachis y todo lo que representa. Entonces, ya me han negado la palabra totalmente. No tiene nada que ver con los alienígenas. No tiene nada que ver. Están acostumbrados. México es el sitio número uno para aterrizajes y avistamientos de ovnis, ¿vale? Están acostumbrados ya en los panfletos turísticos. Los panfletos turísticos lo ponen avistando ovnis, ¿vale? Desde el iniciante de Roosevelt. Y entonces no les pilla de nuevas. Ha sido comentarios ofensivos por mi parte que no debería, no debería haber dicho. Me ha buscado el problema, el problema internacional, como siempre. Pero bueno, a lo mejor un satélite les gustaría. El problema es que no tengo dinero. Soy pobre. Soy pobre. Entonces, cuando eres rico, te permiten decir totalmente lo que quieras. Puedes insultar al que quieras. Tienes dinero. Puedes hacerlo. Cuando eres pobre, entonces ya no. La gente se lo toma mal. Entonces, si te insulta a un rico, no te importa tanto. Pero si te insulta a un pobre, dice, me cago en tu padre y te escupen en la cara. No es agradable para ninguno de los dos. Entonces, ya digo, en México no me hablan, básicamente. Y lo de mejorar soldados me gustaría hacerlo, pero no puedo. Lo que necesito es, necesito también investigar, cuando la investigación se me desbloquee, el proyecto de investigación para lo otro, ¿no? ¿Dónde lo tengo? Ah, no. Era una cosa que construir instalaciones. No puedo, pero aquí me dejan elegir. El laboratorio de genética lo necesito también en algún momento. Necesito mejorar a mis soldados normales para que sean mejores, porque son un poco tristes ahora mismo los pobrecicos. Ya digo, y no puedo, no puedo hacer gran cosa con ellos. Vamos a buscar actividad. Tres días. Dame tres días. Tres días. Tres días. Bien, 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 bien. Podemos hurgarle a más cosas. Puntería por satélite me han dado. Esto es para los aviones. No me vale para nada. Por ahora. ¿Qué más? Lo de las armas de rayo me empieza a gustar y las armaduras. Madre mía, 33 días. Podemos seguirle hurgando más a las cosas, ¿no? Flotador es lo que menos cuesta. Una semanita. Una semanita. Entre que México se despide de nosotros, entre que nos da la patada en el culo y un poco más, pues investigamos esto mientras tanto. ¿Vale? Pese a su aspecto, esta máquina no parece hecha de componentes orgánicos. Su superficie tiene una composición metálica fuera de lo común, que de algún modo interactúa con los vapores que libera para ocultarse. Pues eso, magia. Seis días para que México se vaya. Ya digo, es cada final de mes. Cuando nos dan la financiación, también dicen, la gente que nos tiene que mandar la mierda, nos manda la mierda. Podemos esperar a final de mes, ahí, a que nos paguen para que el golpe sea menor. Lo cual es un detalle. Ah, qué p***. Si solo tuviera... Vamos a ver, vamos a pensar en hipótesis. Vamos a hablar hipotéticamente. Puedo. Construir un satélite aquí a duras penas. ¿Cuánto cuesta? 5 de potencia. ¿Cuánto tiempo tarda en construirme? Es lo que me interesa. Porque 100 de dinero, a lo mejor podría llegar a conseguir. Pero después... Comprar un satélite. ¿Cuánto es? 67 de dinero. No tendré ninguno por ahí tirado, ¿verdad? Me pondría... Si tengo alguno guardado, supongo. 67. Necesitaría 162 de dinero. ¿Podría conseguir 162 de dinero? Esa es la pregunta. A ver, veamos el mercado gris. Ah... 167 debo tener en total. Y sabe Dios cuánto tiempo va a tardar en construirse esto. A lo mejor no tenía que haberme buscado ovnis de esos tres días que perdió. A lo mejor ahora van a ser críticos. Vendamos movidas. Hay cosas dañadas, por lo menos. No lo he visto. Dile a esos hombres que hagan lo que les haga a los cojones, pero por favor, te metan dichos trozos de alienígenas en el gaznate. A ver si te callas alguna vez. Que no interesa nada de lo que me dices. Vender movidas que hemos estropeado. Buen trabajo con las granadas soldados, por cierto, ahí. Porque de repente tengo algo de dinero. No lo puedo creer. A ver, a ver, a ver, a ver. Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. Me apetecería mucho cenar burritos esta noche y si perdemos a México no puedo hacerlo. Porque ya la importación pues la hemos fastidiado. No mejores soldados. Quiero mejorar soldados, pero no quiero mejorar los soldados. Construir. ¿Cuánto tardáis en construirme un transmisión? ¿Será posible? Cinco... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Energía! ¡La necesitamos! ¡Para construir cosas! ¡No! 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 ¡No hay México! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuuuuh! ¡Ya! ¡Solo me queda aceptarlo! ¡Ya! ¡No! ¡No hay nada que pueda hacer! ¡No hay absolutamente nada que pueda hacer! ¡No! ¡No quería a Dios! ¡No quería a Dios! ¡Nada! ¡Homento muchísimo! ¡Hombre! ¡Espérate un momento! Ahora que estoy... ¡Tengo dinero para comprar cosas! Y un chaleco de nanofibras... ¡Pues nunca sobra! ¿Qué te voy a contar? Por lo menos uno. Como no cuestan tiempo en construirlo, siempre puedo coger otro a última hora. ¡Y! ¡No! ¡Comprar artículos! ¡Maldita sea! ¡Instalaciones! Vamos a picar tierra a más no poder. Ahora, ¿dónde dije que era mi zona energética? ¡Aquí! ¡No cagarla y construir la energía en otro sitio! ¡Vale! Pues esta zona que ya sepa, necesito energía urgente. Me gustaría construirla aquí, pero no voy a poder. Ahora, una cosa más, muy importante. Academia oficiales. ¡Bien! ¡Cosas que comprar! ¡No puedo comprar esto! ¡Mierda! Wilson, muy mal. Muy mal me parece que no tengas más nivel. ¿Quieres una medalla? ¿Tengo para darte medallas? Ah, vamos a dar medallas. Es verdad, conseguimos un zapateo, tenía razón. ¿Quién quiere una medalla? ¡Wilson! Un momento, tú ya tienes una... Esa es una... ¿Cuál tienes? ¿Qué forma tiene? ¿La puedes tener? ¿Tiene un Yolo Aguar? Ah, evidentemente. Pues que sepas que... No. El zapateo tenía razón. No hay duda al respecto. ¡Que lo sepas! ¿Qué tal eso tenía que haber dado Kaomoto? Mira, lo hay con sus brazos robóticos. Qué deliciosos estaban sus brazos auténticos cuando nos tuvimos que comer en el rancho del personal. En la crisis anterior que tuvimos. Ahora sí. Construir instalaciones. ¿Podemos construir aquí algo? No. Bueno. Pues... Entonces voy a volver a hacer lo que estaba haciendo. ¡Homenaje! ¡Qué demonios! No... No sé leer. No sé leer. Quería mantenerlo en secreto. Pero ya se ha destapado por fin el misterio. No sé leer. No sé leer. Entonces, cuando quiero entrar a la Academia Oficiales, le doy absolutamente todas las opciones menos esa. Compremos todas las cosas. Lo de la Academia Oficiales... El líder del pelotón sustituye su voluntad por la de todos los compañeros del pelotón cercanos con menor voluntad. Esto está cheto. Poner gente al lado del líder le da más voluntad. Eso está guay. Me parece muy bien. Esa es nueva, me parece. No la recuerdo. Busquemos ovnis. Los comunicados que nos llegan de todo el mundo indican un cambio en los fenómenos alienígenas que afectan ya a ciudades de todo el planeta. Ahora nos están informando de ataques directos... Parece que han cambiado de táctica. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacen? Es un mensaje a todo el mundo de que nada podrá detenernos. Seguiremos informando de la evolución de los hechos. Cienes en sushi. ¡Suscríbete al canal! Vamos a enviar un Sky Ranger, me hubiera gustado haber tenido el sexto miembro del pelotón, pero ya digo, Wilson no da la talla, lo cual resulta insultante viendo en el armatoste que está montado. Voy a volver a configurar el equipo, voy a ponerme en plan reventar Crisálidas, aquí no pienso dejar nada al azar. A lo mejor lo de subir agentes, reclutas, vamos a dejarlo para luego, porque aquí me estoy jugando el cocio. Así que voy a poner aquí a mis mejores soldados, a ver si alguno muere. ¿Por qué no? ¡Qué demonios! Aliar la parda a Forever. Vale, demos la bienvenida de nuevo a Kennedy y Marshall a la misión, y como se va muchísimo a la cabeza y para contradecir todo lo que he dicho antes, voy a poner a Kennedy lo de capturar alienígenas. ¡Qué demonios! Me sobran los asaltos aparentemente y no les tengo ningún cariño y ningún respeto. Y no me hacían las partidas nunca en la otra serie, en la de Enemy Unknown. Así que digo, voy a tirarlos todos por el retrete, a ver qué pasa. Solo por probar. Vamos, Crisálidas. ¡Por ellas, chicos! Prepárense para el aterrizaje. Australia ha enviado varias solicitudes de auxilio, así que ese será nuestro próximo objetivo. Australia. Nos han informado de que se está produciendo actividad alienígena en un centro urbano densamente poblado. Debemos acudir a proteger la zona y minimizar las bajas de civiles. Vale, como ya sabemos, lo de rescatar civiles... no. Cuantos más mueran es mejor, porque así no mueren mis soldados, salvo que sean canguros. Si hay que rescatar algún canguro, estoy total y absolutamente dispuesto a sacrificar a mis soldados por rescatar a los canguros. Si llevan además guantes de boxeo, mejor. Todavía. Ejece central, aquí Big Sky. Confirme transmisión de señal. Equipo de intervención cerca del lugar del terror. Esperamos confirmación. Recibido Big Sky. Strike 1 tiene luz verde. Su máxima prioridad es proteger a esos civiles. Vale, voy a utilizar la excusa de que Wilson tiene deficiencia visual para... aunque me muestren así en blanco, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están la gente que hay que salvar? Ignorarlo total y absolutamente, porque aunque las cristalinas lo van a convertir en deliciosos zombies que me van a tocar las pelotas, puedo defenderme si no me voy a lo loco. Ahora, veo una ausencia de tejados en esta partida alarmante. Me gustan los tejados porque significa que poder alejarme de la puñetera gente, poder tener algo de espacio en vertical para poder escapar. Pero aquí no hay salida. Es todo un pasillo y defendernos. Bueno, pues... ¿por dónde tiramos? ¿para adelante o para el lado? Vale, para el lado hay muy poco espacio, para adelante no. Empecemos mirando que esta zona esté después. Bueno, primero tú sí que vas a ir para adelante. Wilson. No parece haber mucha gente. Quédate en guardia y voy a mandar a los robots de reconocimiento por los dos lados, a ver si aparece alguien. Y luego ya decido qué hago con el resto de gente. No parecen muy dispuestos a venir. Por este lado no tengo nada. Vale, estoy en toda la esquina del mapa. Kennedy, 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 Kennedy. Aquí tres inocentes. Cuatro inocentes en un mismo edificio. Si supiera que no hay alienígenas dentro, podría tirar para adentro a ver qué hay. Por ahora me voy a quedar en guardia por aquí. Bueno, no puedo quedarme en guardia. La estoy liando. Puerto, coches explosivos igual a malo. Un momento, no tenía que haber mandado a Okamoto tan alante. Afortunadamente parece que en este edificio de verdad no hay nadie. Marshall, vamos a darle una vuelta a la situación. Vamos a mirar lo que hace hace otra ventana. A ver qué vemos. Y a ver a cuántos se comen en el primer turno, los alienígenas. Creo que hay un logro por hacer una misión de estas perfectas sin que nadie muera. No puedo correr tanto. Han matado a los humanos por ahí. No hay forma humana de rescatarlos, yo creo. Es ridículo. A no ser que tengas mucha suerte y el mapa te salga súper a favor tuyo, sin que maten a la gente antes de verla. Pues se podría hacer. Ahora, sabemos que los alienígenas están por aquí un poco más para delante. Voy a empezar moviendo a Iris. Iris. Tengo que usarte un nombre alternativo, Petersen. O sea, no te pega nada, Iris. Pedersen, quiero decir. Ajá, tenían que estar escondidos por aquí como ratas. Un momento, sí que hay tejado. ¿Cómo ha llegado hasta ahí arriba? Ah, no, no hay tejado. Está volando grácilmente cual paloma. ¿Podemos decirle algo al respecto? Podemos intentarlo. Que no. No le ha gustado, pero tampoco lo hemos acertado. Bien, sumachos. Tenemos a dos alienígenas por ahí que ya sabemos sus movimientos. Podrían entrar en este edificio, la verdad. A este no le costaría nada entrar por la puerta. ¿Alguien quiere quedarse en guardia? Wow, tú quieres quedarte en guardia definitivamente. Se le pase por la puerta, le fríes el culo. Y... No puedo entrar por ninguna de estas ventanas. ¿Qué fallo? ¿Qué fallo? No voy a poder rescatar a nadie con este. Casi que es tontería. Me voy a poner aquí en guardia por si aparece el alienígena. Llamando la atención un poquito. Y con la escopeta vamos a hacer poco. Pero siempre podemos inquietar. A ver, quiero ir a este cuadrado. Juego. A ese cuadrado. No, no, no. A ese. De verdad, de verdad. Pues nada. En guardia también. Con la puerta de delante de nuestras narices. Porque yo me temo que este tío va a querer entrar aquí. O devuélvernos los disparos. Es otra opción, claro. Pero por si acaso. Bueno, eso es una forma alternativa de entrar. Ah, pensaba que se habían cargado toda la pared. No, han matado a una niña gente. Los inocentes me dan igual. A ver, Pedersen. Se están riendo de ti. ¿Sabes? Y no sé si deberías dejar que te hagan estas cosas. Vale. Tienes que... ¿55? ¿De verdad? ¿Tenemos algún disparo alternativo? Lanzallamas le da ahí arriba. La voy a liar super parda. Evidentemente no le da. Vale. Sería muy falso si le diera. Porque sí. Bueno, pues, no sé. Inténtalo. Pero no me gusta esto de tu puntería ya, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué es el visor que tiene tu robot? Porque es evidente que no funciona. O sea... Menos mal que con quedarse quieta sin cobertura le dan más defensa. Pero, joder. No pinta bien la cosa. A dontería, poco a poco, le van bajando la vida. Bueno, empecemos a rescatar a la gente. Es más, tú puedes ser de alguna... ¿Tú qué haces aquí? ¡Hombre de Dios! Ya que estás aquí... Pero no voy a asomar todavía. No va a pasar. Bueno, a ver. ¿Qué podemos hacer? Podemos rescatar aquí a un civil. Creo que aquí lo rescato también. Por tener una posición ventajosa. No, no le apetece. No, no rescates. Era una sugerencia nada más. No te lo tomes. No te lo tomes tan mal. Por lo menos defendamos este edificio. Salvar a cinco personas es una más o menos victoria. Ahora la cosa no me gusta nada aquí. Por aquí fuera puede venir cualquiera por este lado. Sobre todo el otro alienígena que nos dejamos sin ver. Vamos a... Vamos a golizmear. Efectivamente. Y todavía no ha aparecido ninguna crisálida. Ya vendrán. Tienen que aparecer. Esta es la misión de aquí. Hay crisálidas y te vamos a joder vivo. Bueno, mira. 71%. Puedo aceptarlo. Aparentemente él no. Pero... Ahí están. Ahí están las reinas de la fiesta. Mira las que bonitas. Y ahora movimiento gratis. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Ah, hombre! Mira. Por lo menos él también ha fallado. Por primera y única vez. Wow. Que tengo una crisálida. Dios. Tenemos un zombie. Ahí. Este hombre. Has bajado en ras del suelo. Por fin. Desgraciado. No puedes disparar después de dos movimientos, amigo. No. Vale. Otro inocente muerto. Bien. Ah, una cosa. No has recargado, ¿verdad? Por eso se está tomando tantas confianzas. Dime que llega el lanzallamas. No llega el lanzallamas. Qué desgraciados. Vale. Luego veré qué hago con ella. A ti te estaba moviendo precisamente para estas situaciones. Aquí no lo vas a ver. Y aquí vas a estar súper lejos. Ya verás. 39% ni lo intento perder el tiempo. Puedo ponerme en guardia a ver si se asusta por algún motivo. Pero poco más. Pedersen. Vamos a hacer una cosa. Se llama entrar aquí y rompir en plan violento. Y recargar. Para que si te sigue, que girar detrás de la esquina no le siente bien. Ahora. Cosas que pueden pasar. Puede pasar que intente venir a por Marshall y mate a Marshall de una. Porque son así los alienígenas. Puedo hacer algo para evitarlo. Puede. Puede. Puede que me la esté jugando, pero ya a estas alturas. Está bastante cerca, tío. Escopeteale la vela. ¿Cómo no lo has hecho nunca? 70%. ¿Ves? Eso es lo que estaba buscando. Bien. Bien. Una cosa dejada al azar menos. Porque ya digo. El juego este la lía súper parda. Las coberturas aquí son un poco deficientes. Este coche me gusta, pero las crisálidas vienen por ahí. Y no pienso dejar a la francotiradora a la vista. No. Pero esto está ligeramente más avanzado. Ahora, las crisálidas pueden aparecer en el rango de visión de la francotiradora próximamente. Aunque pienso mandar... Un momento. Tú primero ves para adelante. Bueno, primero. Probabilidades 71. Las crisálidas, que yo sepa, no pueden convertir a este hombre. Porque ya no es un hombre, es un robot. Ah, la crisálida está ahí. Qué cabrona. Veamos. ¿Quién quiere un poco de esto? Este es un candidato principal. Pero la crisálida no la voy a matar de una, ni aunque quiera. Dejemos que se acerque. Veamos. No tienes munición, pero tienes un Falcon Punch muy bonito por si se acerca a la crisálida. ¿Cómo decidimos acercarnos a ella? La francotiradora. Tiene buena visibilidad aquí por cualquier sitio que decida moverse en la crisálida esa. Aunque si abro un agujero en esta pared, debería ver más cosas. Bien, vas a venir por donde no tenías que haber venido. Cabrona. Eso esperaba. Un disparo de aviso. Buen trabajo. Así me gusta más. A ver a quién se come. ¡Guau! No me puede convertir. No me puede matar de una, pero ¡8 de vida! La madre que le parió. Negro, tienes que curar a esa mujer, pero ya, ¿eh? Bueno. Wilson está demasiado lejos. Y eso es malo, porque el Falcon Punch podría liberarnos de muchos problemas ahora mismo. De muchos, muchos problemas. ¡Guau! ¿Cuántos flotadores de estos hay? Vale. Las cosas no pintan del todo bien. ¡Oh, mierda! ¿A quién ves, por curiosidad? Ese tío estaba muerto. ¿Y a quién es el otro? Sí, sé que no queda ni... ¡No! ¿Has recargado automáticamente, cabrón, cuando le he dado a aceptar al mensaje? ¡Diosgraciado! Wilson, muy mal me parece esto, ¿eh? Está cejando tu equipo súper vendido. ¡Dos de vida! Le queda a Pedersen. ¡Muérete! Oh, hablando de eso. Tengo un bonito lanzallamas. Que hace seis de daño. A las dos crisálidas. Pues... Literalmente no veo. ¿Por qué no? Fuego a todos, señores. Pedersen ha ascendido, no me extraña. Ha ascendido dos veces. Oye, eso no vale. Eso no vale. Eso son chetos. Ahora, te va a salir el tiro por la culata, literalmente, aunque estás un poco lejos. Y me podrías matar de una. Negro. Ah, no, tú no eres... ¿Marshal eras negro? Puede que seas negro. A esa crisálida no le vamos a dar ni de blast. Ni siquiera la veo. ¿Me has fastidiado? Recargando de una, lo sabes, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pedersen. Pedersen está a dos de vida y el tío se va a hacer así. ¡Ey, sorpresa! Por la esquina. Camper. ¿Ves a ese alienígena? Más o menos. Tampoco es que te hayas matado viéndolo. Con el disparo de la cabeza seguro la muerte sí el 53% este acierta. Si no tenemos un problema grave. No he movido aún a mi asalto, pero he gastado correr y disparar. Mátalo. Por Dios. Por Dios. ¿Serio? ¿Dónde está andado? ¿Dónde está andado el carne? Estamos jodidos. No veo al otro alienígena, ¿eh? No lo veo ni de coña. Esta situación no es buena. No os voy a engañar. La cosa podría ir mejor. Sobre todo, podría haber movido a este dentro para ver si podría proteger a esta. Aunque lo dudo. ¿Pedersen en serio? No hay forma de que me escape de esta. No hay forma, no hay manera humana. Pregunto cómo piensas darle a través de la pared, pero... Lo voy a dejarlo en guardia. Mi única posibilidad es que a lo mejor vea al alienígena viniendo por dentro. Pero a lo mejor puede venir este y... Puede venir el alienígena este y matarle de una. Pero es que ha tenido movimiento gratuito, porque sí. Mi única posibilidad. Y se mueve este primero, se acerca... Matarlo... ¡Cómo sois tan patéticos! ¡Oh Dios, no ha venido a por él! ¡Guau, cuánto movimiento! ¡Guau! ¿Qué? ¡Ah, mató a un inocente! ¿Va a hacer lo que yo pienso que va a hacer? ¡No! Vale, no era mi única posibilidad. Pero no esperaba que los alienígenas de repente... ...tuvieran tanta ansia de sangre humana. ¡Mira lo que nos han regalado! No me lo puedo yo de creer. Federsen. Vale. Una cosa. Antes que nada. ¿Ves a este hombre de aquí? Tiene una cosa para ti. Se llama no morirse. Creo que deberías cogerlo. Vale, trádate el orgullo un poco. Marshall. Primera cosa. Antes que nada. Cúrala, por Dios. Ya la tenemos un poco regular. ¡Madre mía! ¡Qué hostias! Vale. Lo primero es la crisálida. Lo primero es la crisálida. Ahora, me gustaría meterle un Falcon Punch. Pero sería como gastar la habilidad para nada. Pero la satisfacción de apuñalar a la gente... Vamos a ver. Primero, francotiradora. Okamoto. ¿Quieres niveles? Por favor, afina un poco la puntería. Porque es esta de regalo. Es gratis. Aunque este sería un poco una amenaza más inmediata para ti. Pero es esta. Mátalo. Mátalo. Anda. Hazme el favor. Hazme el favor. ¿Ves qué bien? ¿Ves qué bien? Ahora. Puntería hacia ese hombre. 79. Me gustan esos números. Pero si me acerco un poco más, probablemente sea mejor, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en lo que viene siendo su objeto. Ah, esos números son mejores. Ahora. Kennedy. Corre y disparo. No lo tienes todavía, ¿no? Es una auténtica lástima. ¡Ey! Mira qué bonito el círculo este eléctrico de capturar a la gente. A que no se te había ocurrido. A mí tampoco. Tal vez deberíamos pensar en capturar a alguien de una puñetera vez. Ya que estamos... Quédate en guardia. No se vaya a pasar de listo. O sea, hasta ahí llegamos. No te pases de listo. ¿Cómo les gusta matar gente? No los estoy rescatando. O sea, no estás haciendo nada. No. Uh. Uh. ¿Quién quiere quedarse quieto sin moverse? Hasta que se pueda acercar mi otro soldado. Por tu culo. Oh. Esta puerta tiene posibilidades. Lo que pasa es que... No es conocido... No son conocidos mis soldados por correr mucho. Vamos a rescatar a esta persona. Porque nos viene de paso, ¿no? Por otra cosa. Y hacerle la salida. ¡No! Abras la puerta. La última vez que rescato a nadie. La última. De verdad. Manera de fastidiar las cosas. Alguien puede acudir ahí. Con cierta premura. No quiero que maten a otro asalto. No vamos a hacer nada, ¿eh? Madre mía. Siempre... Siempre jodiendola. Wow. Qué asilo eso. ¿Por qué te mueves? No. Quiero capturarte. No huyas del negro. Jo. Bueno, pues vale. Ya no te adjunto. Excelente trabajo. Todos los objetivos cumplidos. Pero hoy día incluso los anijos no tienen marcha ninguna, ¿eh? Pero bueno, no me voy a quejar. Todo ha salido literalmente mejor de lo esperado. Tal y como sobre todo han empezado a pasar las cosas por ahí en medio. Pedersen ha subido de nivel. De buena gana. Eso sí, nueve días. Nueve días de baja. Una semana larga, tómate. Semana santa, por cierto. Te la toma la semanica ahí bien. Voy a... Ya digo, voy a subirle las ventajas alternativas. Porque sí. Vale. De repente Pedersen es una cobertura. No veo por qué no. ¿Vale? Eso sí, podrías tener un poco más de vida. Porque esta partida ha sido un poco demasiado más cerca de lo que esperábamos. Las crisalidas, de todas formas, las crisalidas son para darles de comer aparte. No puedes confiarte con las crisalidas. Unos para todos te puedes poner en plan cobertura para la gente. ¿Por qué no? Y Okamoto, bien. Vista de pelotón. Por fin. Por fin vas a ver algo. ¿Vale? Por fin. Esto es indispensable. Menos mal que por fin lo hemos conseguido. Ahora, ya digo, no he metido a ningún soldado novato. Porque como llega a meter a un soldado novato, se caga aquí la perra, ¿sabes? Con lo que ha ocurrido, bastante suerte he tenido ya, con mis soldados con más nivel. ¡Medalla nueva! Visita al cuarne para... Sí, asignar habilidad, nombrarla y etc. ¿Qué hace esta medalla? Me interesa muchísimo. Y autosia de crisalida también. Y México se va a seguir yendo a ir a tomar por culo. Dime que esta misión, por algún motivo especial... Nada. Digo, a lo mejor va a tener influencia super guay por haber derrotado a un nuevo tipo de enemigo. Había vídeo y tal. ¿Me bajará el pánico en los sitios? No. En México no. Por lo menos. Es una lástima. ¿A quién le importa? Australia. De verdad. Australia. Tenía que haber sido en México, por Dios. Son el sitio que están más invadidos. Hubiera sido un detalle juego. Pero ya. El juego este no es muy detallista. No se acuerda de los aniversarios. Ni nada de eso. Entonces. Lo importante. Lo importante. Vamos a dejar de lamentarnos. Por cosas que ya no se puede hacer nada por ello. Y medalla de honor del consejo. ¿Qué poder tienes? ¿Puntería? Por cada misión completada sin comer a ningún soldado. Esto no suele pasar mucho. Últimamente no ha muerto nadie. Pero no lo voy a decir muy alto. Porque cada vez que lo digo muere alguien. Cada vez que digo eso, el juego se carga a un gatito. Y a un soldado. Y 10 a la puntería. No está mal. Y a la probabilidad de crítico. Si no se está a 7 casillas de una unidad aliada. O sea. Si estamos a tomar por culo de la vida y del amor. Si estamos alejados de todo el resto de aliados. 10 de puntería. Pero es que 7 casillas es mucho. Es mucho, 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 mucho. Me vale para si tengo algún asalto en plan super yolo. Y a los francotiradores con vista de equipo también super atrás. Pero es que esto va a ser más 10. Es puntería y voluntad. Ha. Vale. Puede ser que no lleguemos a subir esta medalla al máximo. Pero. Es ligeramente más útil. Yo creo. Vale. Bien. Bien. No sé. Ahora mismo que nombre ponerle. Porque es. Completar misiones sin que la gente muera. Es un concepto nuevo para mí. Mi vocabulario no tiene una palabra para describir eso. No sé si se os ocurre algo. Algún nombre para la medalla. Dejadlo en los comentarios. A ver si se me ilumina la bombilla o algo. Y en algún momento le pondré nombre. No le voy a dar la medalla a nadie. Nadie se la merece. Ya digo. No está mal la misión. Pero. Ha sido. Ha sido folla. Ha sido total y absolutamente folla. Entonces. No os pienso dar medallas. Ya se la daré a alguien cuando tenga nombre. Medalla del consejo no. Porque el consejo ya digo. Me cae mal. Además que ya digo. Se me van los países. Tenemos una fuga y se van los países. Tenemos un consejo un poco de mierda. Entonces medalla del consejo no se va a llamar. Será otra cosa. Pero eso será. En el siguiente capítulo. Cuando muera más gente. Y entonces la medalla sea menos útil todavía. ¿Qué os parece? Me parece estupendo. Nos vemos entonces. Hasta luego.